Bueno, ya estamos de vuelta a las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos y como es prácticamente tradición, cada que venimos a la convención bancaria, tenemos la enorme fortuna de platicar con Seyed de Resvani, él es el director general de Princes Mundo Imperial, nos platica de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos, pues, veinticuatro meses, la vieron dura, difícil, la vieron el sector turístico, uno de los más afectados por el mundo. Por la pandemia, están retomando todas las actividades, aquí tenemos parte de esta charla. Seyed, qué gusto y privilegio poder platicar nuevamente contigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Jaime, de verdad, siempre, digo, ya son dos años que no te he visto, así que un honor, gracias. Oye, Seyed, y dos años muy difíciles para la industria turística, dos años muy difíciles para el sector turístico, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue al grupo? Ustedes invirtieron, siguieron invirtiendo dinero, siguieron apostando por el lugar, ¿qué pasó en esos dos años? La verdad, bueno, esta convención fue el último convención que tuvimos en segmento de turismo de reuniones y justo después de esto vino la pandemia y tuvimos que cerrar los hoteles por tres meses. Y curiosamente, la verdad, no sabíamos qué hacer, era un shock totalmente inesperado. Y empezamos a investigar y prepararnos. Fueron dos años muy complicados. Sin embargo, gracias a Dios, todos y toda nuestra comunidad de colaboradores colaboramos y pudimos mantener las puertas abiertas y crear la confianza a través de los programas de Imperial Clean y procedimientos y protocolos de bioseguridad. Y gracias a tener Ciudad de México y los chilangos venir a visitarnos, gracias a Dios, fue lo que nos mantuvo vivo. Era un modo de sobrevivencia prácticamente porque es el único turismo que podíamos contar. Seguimos con las inversiones porque tuvimos un compromiso con Abierto Mexicano de Tenis de terminar el estadio para 2021 y fue verdaderamente un reto enorme. Y en diez meses preparamos el estadio para el torneo de este año y seguimos invirtiendo. Siguen invirtiendo. ¿Qué está pasando o qué están viendo ustedes en el destino? Lo dices y lo dices muy bien. El turismo de la Ciudad de México es la fortaleza de este destino. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Cómo venderse en otros destinos y en otros lugares, EYED? Tienes un aeropuerto de categoría mundial recién con inversiones importantes en la terminal. ¿Qué hacer para que Acapulco salga más allá de la Ciudad de México? Primero es conectividad. O sea, conectividad es un tema sumamente importante. Es muy difícil competir con destinos que tienen más de 100, 150 vuelos diarios internacionales. Y tú estás compitiendo a tres a la semana. Entonces, es algo muy complicado. Venimos haciendo un buen trabajo en 2019 y primer trimestre de 2020. Teníamos prácticamente tres vuelos de Canadá. Eran todos charters, pero era de Toronto, Montreal y Quebec. Lamentablemente, por tema de pandemia, todos desaparecieron. Y ahora, otra vez, retomarlos para 2023. Teníamos vuelos de Chicago, teníamos de Nueva York, teníamos de Houston, teníamos de Dallas. Todos han ido y lo único que ha quedado con nosotros es Houston. Entonces, es empezar de nuevo. Por otro lado, habíamos iniciado con un vuelo de Interjet de Cancún para poder ser la conectividad Cancún-Acapulco, para poder traer turismo de europeo, porque Europa solamente está yéndose a Cancún y Playa del Carmen. Y buscan otros destinos en las ferias turísticas que he estado en España. Entonces, cuando creamos y empezamos a tener este turismo, también pandemia nos paró. Entonces, el tema de conectividad es muy importante, el tema de promover el destino fuera de las fronteras nuestras, Estados Unidos-Canadá. Yo creo que un mercado muy interesante es Colombia, que puede darnos, y Latinoamérica en general. Viene el tianguis turístico, le toca este año a Acapulco. ¿Qué van a hacer en el marco de este festejo? Porque, sin duda, también será muy importante que regrese a su destino original. Por supuesto, él viene de mayo 22 a 25. Lo tenemos planificado, ahí vamos a estrenar nuevamente en la arena GNP durante el evento. Siempre hemos mostrado un producto nuevo. Y el otro producto que vamos a anunciar es la apertura de nuestro hotel Shishim en Celestún, Yucatán, donde anteriormente anunciamos la apertura de Guayam, que está en Mérida. Los mismos propietarios nos han dado la oportunidad de operar este hotel ecoturístico y de bienestar y wellness. La verdad, estamos muy emocionados. Y Yucatán es un destino extraordinario. Sí, con la gente, la comida, vaya. Todo, todo. Aquí en Guerrero tienes Pierre Marqués, tienes Princes, tienes Mundo Imperial. En algún momento se habló de turismo médico con una clínica que se tenía pensado. ¿Ese proyecto en qué va? Definitivamente el proyecto está totalmente terminado. Obviamente nuestra concentración estaba en el estadio. Ahora que ha terminado, ya estamos en proceso de costeo. Y primero Dios, vamos a empezar los finales de este año y poder entregar la residencia de adultos mayores y el hospital para el primer trimestre de 2020. ¿Y ese cómo va a operar, Seyed? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Pues un hospital, primero el Princes Hospital, es un hospital de segundo nivel. Ah, segundo nivel. Segundo nivel. Prácticamente todo, cubre todo. Aquí hoy en día si tienes que hacer un examen preventivo de físico, tienes que irte a Ciudad de México. Entonces puedes hacer esto, todo tipo de operaciones y la verdad hemos sido muy bendecidos con el doctor Gabriel Rodríguez Weber del Hospital ABC que ha diseñado el hospital y hemos estado en mejores manos. Y la belleza de esto está pegada a residencia de adultos mayores, lo cual abre un mercado muy interesante para nosotros y de alto nivel. Cuando hablas de residencia, ¿son como este modelo español que se tiene de personas adultas mayores que van a vivir sus últimos momentos en esos lugares? Exacto. En Estados Unidos esto es muy común. Destinos como Florida, Miami, destinos como Scottsdale, donde el clima es caluroso, es muy nivel del mar. Entonces este les ayuda y es una vivienda, es un hotel, todo incluido, con todos los servicios, pero con atención médico y cuidados para adultos mayores. ¿Cuántos empleos están generando ustedes hoy en día en todas las unidades de negocio? En todas las unidades de negocio. En Acapulco estamos como 1.600 directos. Indirectos hay que multiplicarlo por tres o cuatro. El turismo es un sector que arrastra mucho. Absolutamente. Entonces somos el mayor empleador del estado en sector turístico y pues cuidamos la comunidad. Sí, de plano. Están muy comprometidos. ¿Qué pasa con el medio ambiente, Seyed? Porque hablamos mucho de esto. ¿Cuál es su compromiso con el medio ambiente? Nosotros apenas recibimos la certificación de empresa socialmente responsable. Estamos creando un proyecto Touch the Future y la intención es empezar a becar o dar posibilidades a muchos niños desde edades tempranas ir aprendiendo cómo cuidar agua, cómo cuidar medio ambiente. La verdad, estamos muy comprometidos con esto. Estamos hoy renovando todos nuestros sistemas de hidrosanitario, potabilización de agua, todo para poder cuidar y reciclar lo mayor que podemos. En el campo de golf es todo agua reciclada, lo que utilizamos para jardinería y todo. Entonces, muchas cosas, reciclaje de basura, lo hemos empezado a hacer desde hace años. Entonces, estamos muy metidos en esto. ¿Qué viene para el turismo de convenciones y de negocios? Estamos concluyendo la convención bancaria. Yo recuerdo, pre-pandemia, nos íbamos, bueno, yo tengo la fortuna de quedarme, venir a trabajar jueves y viernes y quedarme se va hoy domingo. Aprovecho, aprovecho el viaje. Y me impresionaba ese jet que tan pronto nos íbamos los de la convención y ya veía a unos médicos y veía unos laboratorios y veía a la industria minera. Y así era. ¿Qué viene para estos meses? Estamos muy emocionados porque, pues, dos años no tener ninguna convención. No podías hacerlo, no podías mantener eventos en espacios cerrados. Apenas las autorizaron desde octubre del año pasado y nuestra primera convención fue minería. Y era extraordinario verlos. Y así hemos seguido poco a poco. Pero hemos visto, curiosamente, este mes varias visitas de inspección con un promedio de 5 a 10 semanales. Entonces, vemos a Acapulco favorecido por su cercanía otra vez. Y con la reactivación y tema económico para congresos, Acapulco tiene para todos los gustos. Entonces, y también con el alto precio de gasolina, precios de avión suben. Entonces, todo esto tiene un impacto positivo para Acapulco. Entonces, lo veo con muy buenos ojos. Nosotros en este momento, estaba viendo los ingresos, estamos con 20% menos del primer trimestre de 2020 o 2019. Pero vamos, cuando se reactiva un poco más turismo de reuniones, lo veo muy bien. Yo veo un buen panorama para nosotros. Veo a los empleados muy agradecidos, con un gozo de que el turista esté aquí nuevamente. Yo la verdad estoy más agradecido a mis empleados, ¿no? Porque han tenido la comprensión de ayudar y colaborar para que estemos hoy aquí. Yo esto, estando aquí, es una bendición. Entonces, viendo la gente que están llegando, es que un hotel sin turistas, sin empleados, no tiene alma. ¿Y cómo pinta rápidamente? ¿Cómo pinta la Semana Santa? La Semana Santa está yendo muy bien, el patrón de reservaciones. Pero estoy segurísimo, como buen mexicano, todo va a ser último momento. Es Seyed Resvani. Él es el director general de Princes Mundo Imperial. Y bueno, pues está aquí, a tres horas y media de la Ciudad de México. De verdad, llegue en este destino que es maravilloso. La gente es extraordinaria. La atención te hace sentir como en casa. Verdaderamente, Seyed, felicidades. Y que vengan las cosas para bien, positivo, porque, pues créeme que apostar por 1.600 familias no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Seyed. Gracias. Bueno, es parte de la charla que tuvimos con Seyed Resvani, el director de Princes Mundo Imperial. Esta mañana ya amanece en Acapulco. Y nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes a través de Radio Fórmula, 103.3 FM, 970 DM y Telefórmula. Vamos a ir a la pausa comercial. Es muy breve. Regresamos casi ya, las 8 de la mañana. Tiempo del Centro del País.